Bienvenidos a otra video review de Zococity.es, tienda de auriculares en España. Vengo a presentaros el último modelo de la famosa marca de auriculares Vmoda y este es el Vmoda Crossfade Wireless. Es el primer auricular Bluetooth que ha sacado la marca y que es un auricular espectacular. Bien, la marca Vmoda no es muy conocida en Europa, pero hay que decir que en Estados Unidos es una de las marcas más famosas debido a que los DJs suelen utilizarla principalmente para sus conciertos, para pinchar y demás. Tenemos ejemplos como por ejemplo Hardwell, Avicii, Tiesto, Eric Morillo, Morgan Page, etc. Vamos, que es una marca muy conocida. De hecho es el competidor principal de Beats y hay que decir que Beats no sale muy bien parada cuando lo comparan con esta marca de auriculares. Ahora explicaremos los motivos, pero se resumen en Vmoda tiene mejor calidad de sonido, mejor diseño y desde luego que muchísima mejor durabilidad en el material. Bien, como podemos ver aquí tenemos la caja. Vmoda ya se ve que es una marca que apuesta por cuidar el diseño en sus productos con unas imágenes que son muy agradables visualmente y podemos observar como tienen distintas explicaciones de lo que es el auricular. De hecho, otro de los ejemplos de los detalles que tienen es esta solapa y este enganche que son de una especie de piel sintética y esto es la primera vez que se puede ver en unos auriculares. Bueno, voy a mostraros lo que hay en el interior del auricular. El Vmoda CrossFit Wireless, debo decir que es exactamente igual que el famoso Vmoda M100 que a muchos les será conocido. Aquí tenemos una funda ultra resistente para proteger nuestro Vmoda CrossFit Wireless y en su interior vamos a tener los auriculares con varios de los accesorios. Bien, aquí lo tenemos. Lo primero de todo, tenemos un cable micro USB para cargarlo porque como os decía, es un auricular Bluetooth inalámbrico. El primero en la gama de Vmoda y uno de los únicos del mercado que ofrezca una calidad de sonido que sea realmente buena en términos inalámbricos. Ya sabemos que el Bluetooth y la calidad de sonido son dos aspectos muy peleados entre sí pero en este caso, como veremos en la review, Vmoda ha logrado algo realmente inimaginable con estos auriculares. Aquí los tenemos. Estos son los Vmoda CrossFit Wireless o mejor dicho, unos Vmoda M100 inalámbricos. Como podemos ver, el diseño es realmente agradable a la vista llama mucho la atención, un diseño muy bonito y es que esto es prácticamente, como podríamos decir, un atuendo para nuestra indumentaria. Es decir, nos va a permitir tener estilo llevando unos auriculares encima algo que pocas veces sucede, sobre todo viendo lo que suele llevar la gente por la calle. En este caso, tenemos unos auriculares que llaman la atención, muy atractivos y no solo eso, sino que además son de una calidad espectacular. Bien, nos vamos a dejar por aquí. Como decía, Vmoda es una marca que cuida los detalles y ya de por sí podemos ver que tenemos una funda bien rígida para transportarlos. Aquí tenemos un clip para enganchar los auriculares a la caja perdón, para meter los auriculares en la caja y la caja poder engancharla, por ejemplo, a una mochila. Y además, una cosa muy interesante es que a pesar de que los Vmoda CrossFit Wireless son inalámbricos como os decía otra vez, Vmoda es una marca que cuida los detalles y mirad lo que tenemos aquí. Es un orificio porque estos auriculares se pueden hacer que funcionen por cable. Esto es realmente innovador porque entonces tenemos dos auriculares en uno. Si lo necesitamos para la calle o para cualquier otra situación podemos usar la batería. En el momento en que conectamos el cable todos los mecanismos de la batería se desactivan y empiezan a funcionar a través del cable. Bien, pues entonces, ¿qué más podemos decir de estos auriculares Vmoda Wireless o Vmoda M100 inalámbricos? Lo primero de todo es que el Vmoda M100 es un modelo muy conocido y muy famoso de la marca, de hecho es el que más éxito ha tenido y es que ha llegado a ganar hasta 22 premios del Editor's Choice Awards. Esto no sucede muchas veces en el campo de los auriculares y es que la marca Vmoda se esfuerza mucho por conseguir productos de calidad. Así que, como os digo, hasta 22 premios han ganado, 22 galardones. Para hacer una versión Wireless del Vmoda M100 han sido años de ingeniería porque, como os decía, la tecnología inalámbrica está en un estado bastante inicial en cuanto a calidad de sonido. Pues en este caso os puedo confirmar que la calidad de sonido que vamos a obtener ya sea de forma inalámbrica o con cable es exactamente la misma. Y esto es gracias a que Vmoda, como os digo, se ha esforzado en construir un auricular realmente bueno. Bien, ¿qué podemos decir también de este Vmoda? Vmoda M100 inalámbrico. Está hecho en metal. Esto, como os decía, esto es uno de los puntos flojos que tienen los auriculares Beats y es que en su mayor medida son plástico. Esto quiere decir que se rompen. En este caso tenemos metal puro y duro y dice la leyenda que es que los Vmoda M100 son indestructibles. Y ya vemos que es que los podemos doblar bien, podemos estirarlos y ya os digo que es que esto resiste mucho. No he visto nunca un Vmoda M100 roto y de todas formas tampoco os invito a probarlo, pero ya os digo que están construidos en una calidad de fabricación realmente buena. Son unos auriculares cerrados, esto quiere decir que nos aíslan del exterior y que el sonido tampoco molesta a los demás. Y además utiliza Bluetooth de bajo consumo. Utiliza códex de última generación, con lo cual vamos a poder usarlo con Android, con iOS y con nuestros ordenadores. Y la batería dura hasta 12 horas. Es una cifra que no es nada baja, es realmente respetable. Aparte tiene una impedancia de 30 ohmios, por lo cual es un auricular que no necesita mucha energía para funcionar. Con cualquier móvil o un reproductor de baja potencia ya vamos a poder hacerlo funcionar a buen volumen. El peso son unos 300 gramos, no es pesado, respectivamente con otros auriculares. Y además, esto es muy interesante, tiene micrófono. Aparte del micrófono que incluye el propio cable, es decir, si lo conectamos por cable, aquí tenemos el micrófono. Si lo utilizamos de forma inalámbrica, también vamos a disponer de micrófono. O sea, podemos ir con la calle con estos dos auriculares puestos y podemos hablar sin problemas con quien llamemos. Aquí tenemos los diferentes controles para el micrófono y para la música. Bien, ¿qué más podemos decir y destacar del Vmoda Wireless inalámbrico? Tiene una distancia de hasta 10 metros de la fuente de sonido y se puede emparejar con dos fuentes al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, con un móvil y un ordenador portátil en el trabajo o con un móvil y un smartwatch cuando estemos haciendo deporte. Aparte de esto, tiene una carga ultra rápida. Con 30 minutos que le demos de carga, tenemos hasta 3 horas de música. Es decir, que multiplicamos por 6 lo que le demos de carga. Aparte, como os decía, tiene un diseño híbrido y es que cuando lo utilizamos de forma inalámbrica, como os decía, si le conectamos el cable, inmediatamente se desactivan todas las opciones para que el auricular sea inalámbrico y ya no empieza a utilizar batería. ¿Qué sucede con esto? Pues bien, que cuando le conectamos el cable tenemos libertad en el sentido de que la latencia baja a cero y esto nos puede ser muy útil por ejemplo, si vamos a hacer gaming o ver vídeos, actuaciones. Esto es muy importante, sobre todo para los DJs que sepáis que si tenéis una subemoda y les conectáis el cable vais a poder actuar sin ningún tipo de latencia. También se puede conectar por ejemplo a un amplificador DAC de alta fidelidad. Como os decía, los subemoda wireless han sido fabricados con tecnología militar y algunas de las cosas que dicen desde la marca son por ejemplo que la diadema es indestructible, que de todas formas no os invito a hacer la prueba por si acaso, que estos escudos están hechos con material aeronáutico que el cable que tenemos aquí está mallado para resistir miles de tirones, está hecho a medida, miles de tirones, es de muy buena calidad y que el auricular en sí resiste las condiciones medioambientales y las temperaturas extremas. Ya os digo que estos son cosas muy interesantes respecto a un auricular porque nunca se había enfocado un auricular de esta manera. Por eso mismo para los DJs os va a ir muy bien. Bien, acerca del sonido y la comodidad del auricular. El Vmoda M100 y la marca Vmoda es muy conocida y por eso lo utilizan los DJs por tener uno de los mejores graves del mercado. Los graves tienen mucho impacto, son limpios y profundos. Entonces, para la música electrónica y todo lo que tenga graves nos va a ir excelente. Aparte de esto, tienen mucha claridad y unos medios vívidos y las voces son muy vivas y los platillos cristalinos. Así que ya sabéis, para producir música dudosamente vais a encontrar algo mejor que un Vmoda M100 o un Vmoda inalámbrico. ¿Qué más podemos decir? El aislamiento es muy bueno, no cubre del todo la oreja pero prácticamente cubre gran parte de ella y por esto nos aísla bien del exterior. Aparte, la fuga de sonido hacia el exterior es prácticamente nula con lo que no vamos a molestar al resto de la gente a nuestro alrededor. Luego, las almohadillas tienen efecto memoria que esto les dota de más calidad a la hora de ponérnoslo, más comodidad y también hay que decir que esto es un factor que a muchos les va a interesar que son muy versátiles y sobre todo estilosos. Como os decía, el diseño y el estilo es algo importante para Vmoda y esto es algo que se puede plasmar en sus propios auriculares. Aparte, como veis, tiene el logo por todas las partes, tiene las subes por todos lados, su serigrafía, absolutamente todo. Bien, con esto a los auriculares de la marca Vmoda podemos ponerles, por ejemplo, una serie de extras como pueden ser el micrófono Boom Pro para gaming que es de una calidad muy buena y mucha nitidez y también para comunicaciones. Luego también tenemos unas almohadillas XL. Como os decía, estas almohadillas no cubren todo el pabellón auditivo pero tenemos otras que son las XL que sí que lo cubren solamente. Tenemos que quitarlas, poner las otras y ya está. Y bueno, luego tenemos otro set de accesorios como por ejemplo el cable Coil Pro que es un cable trenzado. Por último, ¿qué destacar de la marca Vmoda y de los auriculares Vmoda M100 Wireless? Como os decía, cuidan el diseño y por ello os puedo decir que los auriculares son personalizables. La marca Vmoda apuesta mucho por el detalle, consideran que los auriculares tienen que formar parte de la indumentaria de las personas que los utilizan y por ello nos ofrecen una oportunidad única y es que estos auriculares son personalizables. Como os decía, muchos de estos DJs como Avicii y Tiesto los utilizan y ellos mismos son el ejemplo como podréis ver en las imágenes de cómo los han personalizado. Y es que estas chapas metálicas si contactamos con el fabricante podemos pedir el diseño que nosotros queramos. Esto lo podemos ver en el mismo folleto que tenemos aquí. La tenemos en plateado, en rojo y luego tenemos muchísimos más diseños como por ejemplo uno que tenemos aquí ejemplar de dorado con un águila y esto es un toque que realmente pues eso podemos poner nuestras iniciales, una imagen propia, nuestro logo, lo que queramos. Ya os digo, Vmoda M100 o Vmoda Crossfade Wireless está disponible por 299,99€ y realmente es un auricular Bluetooth que os va a sorprender gratamente sobre todo para aquellos que queráis un buen auricular resistente y que impacte bien con los graves. Si os ha gustado ya sabéis dadle please al like, compartidlo y nos tenéis a vuestra disposición para cualquier video o consulta. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!